¡Hola! Yo soy Sofía. Bienvenidos a mi canal. Aquí van a ver muchas recetas, retos, juegos y muchas otras cosas que me encantan hacer. Y compartirlas con ustedes aquí en el canal de Nota Burras por Sofía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No olvides suscribirte para que no te pierdas nuevos videos. Y si ves algún video que te encanta, dale muchísimos likes y compártelo con todos tus amigos. ¡Y gracias por estar aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!